¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy mirando mucho para allá porque ahí es donde tengo la cámara O sea, la cámara no, el OBS Y mirando por si se ve bien Los colores y todo eso ¡Ay, por Dios! ¡Déjame en paz! El bestiario Tenemos casi todos los enemigos dominados Algunos evidentemente no ¡Dios! Son 84 enemigos en total ¡Jisus Cristo! Vámonos Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Mmm Estoy tomando un cafecito, gente Porque me he echado la siesta Es por la tarde-noche, ¿vale? Son las 7 y media No, son casi las 8 de la noche Y me he echado una siesta antes de abrir stream Y me he quedado destruido Porque he dormido hora y media de siesta O sea, me he levantado que no sabía ni dónde estaba Muerto, ¿vale? No he hecho ni stream Porque estoy como si estuviera drogado ¿Sabes? Horrible, 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 horrible O sea, me... He tenido que... No hacer nada directamente Y tomarme un café Porque, joder Es que yo la siesta Te juro que no sé No sé echar la siesta Y diréis ¿Cómo no sabes echar la siesta? ¿Cómo es posible que no sepas echar la siesta? La siesta no sé cuánto, lo otro De verdad, os lo juro, ¿eh? Se me va de las manos Es que se me va de las manos Vale, hay que ir hacia abajo ¿Cómo coño? Se va hacia abajo Vale, igual así A ver si puedo hacerlo con Aria No, creo que me hace falta la pícara Para poder ir por la derecha Au Creo que solo puedo hacerlo con ella, ¿no? Toma One shot, baby Tu, 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 tu ¿Cuántos orbes me dan? Tres Qué desperdicio Lamentable Gente, ¿qué será esa cara horrorosa de ahí abajo? ¿Será con el mago? Pero, ¿cómo llegas aquí con el mago? ¿Cómo llego aquí con el mago? Es que tiene que haber algún camino de vuelta desde una hoguera, ¿sabes? Hostia, este es uno de los enemigos más fuertes, ¿eh? ¿Qué hay por la derecha? Ah, hay que matar las cosas estas allá arriba Pero no puedo matarlas De ninguna forma Con el mago no podría matarlas Con ella tampoco Ahí va Ahí va Espérate Que estamos hackeando el juego Espérate Vale, a ese le puedo matar Pero ya el de arriba del tono no llego A este de aquí arriba ya no llego Pues casi, ¿eh? Casi hackeamos el juego, güey A ese no le llego Que sea con alguna de las habilidades de la pícara Podemos hacerlo, ¿eh? Lo que tengo que darle es para matarle Impresionante Por allí no hay nada Me da un montón de... De orbes, ¿eh? Mucho este A ver cuánto me da Dominado, toma Me ha dado 18 orbes, creo Au A las medusas estas hay que dominarlas, ¿eh? Qué malo soy, coño Toma Toma Estúpida Vale Aquí a la derecha hay algo Que nunca pudimos coger No sé por qué ¿Una puerta, quizás? ¿Esto es de daño? Dime que es daño Ataque más uno Y encima encontramos una zona nueva ¿No? Ojo verde Vale, pues mira Está marcado en el mapa ¿Por qué no lo marca en el mapa, coño? Me marca... Es que en el mapa me marca El objeto en lugar de la puerta Eso es un asco, ¿eh? Bueno, intentemos recordar Que aquí hay un ojo verde Para cuando lo consigamos Igual me lo da aquí El voz de las catacumbas, ¿eh? Vale Espera un momento Aquí podríamos ir con el mago Volver hacia arriba ¿Es como una luz? ¿O es el mago cuando salta? Ah, es el mago cuando salta La levitación, ¿vale? Nah, voy con arias Lo intentamos Hacemos el camino de vuelta Va a ser el camino de vuelta, ¿vale? A ver si con el mago puedo Abrir esa cara extraña Lo dudo Bastante Pero hay que intentarlo, ¿eh? Uno de ataque para todos los personajes Qué guapo, ¿eh? Ay, socorro Au Me encantaría encontrar aquí Algún Algún teleport o Ascensor o algo Supongo que tendrá que haberlo, ¿eh? Era hacia aquí Buenas, Hered Ya no puedo subir ahí, ¿no? Si pudieras ¡Ojo! Ah, no Que el que no puedo es el demás a la derecha Si pudieras saltar un poco más alto Ahí va Ah, Algus ¿Me has traído más orbes de almas? ¿Qué tenemos? Nada de nuevo Piedad Dos mil almas Es que posiblemente lo de piedad Sea resucitar, ¿sabes? ¿Quién sabe? Ah, pero claro Me juego el cuello para llegar allí Es que me puedo morir No voy a hacerlo Este camino de ida Ha sido Bueno, este camino de vuelta Ha sido bastante useless Lo siento, chicos Y encima No puedo subir No me jodas No puedo subir A ver ¿Aparezco abajo? Dime que aparezco abajo, por favor Dime, por favor, que aparezco abajo No te creo No guarde la partida Claro, cambié de personaje Pero no guarde la partida Dios Hay que hacerlo todo Joder Bueno, no importa Voy un poquito tiro hecho, ¿vale? Hemos perdido unos 200 orbes Hemos perdido el El objeto que cogimos Pero bueno Eso lo recupero yo rápido, ¿eh? No voy a pararme a matar nada A esto sí Porque están por en medio A ti también Vale Y a esto de aquí también, por supuesto No, esto no Era por abajo ¿Dónde era? Vale, por abajo Aquí ¡Olé! Me quito de daño Y ahí ya no puedo Vale Ya hemos guardado aquí la partida Estamos guay O sea, aquí no podemos avanzar Porque había una puerta blanca, ¿no? Ya tenemos llaves ¿Qué pasa aquí, fuera esta? ¿Es un enemigo? Vale, zona nueva Agua Arriba hay una llave blanca No hay nada Vale Las gotas estas que... Ah, vale Es veneno Al final me muero, tío Realmente quería comprobar si era veneno, ¿sabes? Puerta azul Tío ¿Qué es esto, gente? Esto Seguro Que es para teleportarnos entre hogueras Seguro Tiene que serlo Tiene que serlo, tío ¡Eh! Otra cara gris ¿La veis arriba? Aquí nos va a ganar el poder ese, seguro Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué había en el agua? ¿Qué coño había en el agua? Joder, hay que volver Es que lo de las hogueras tendrían que dármelo ya, loco Es muy cansado estar... Es muy cansado volver todo el rato a pie Al mismo sitio, tío Por mucho que te conozcas el camino Volver a hacer esto Tienen que darme ya, ¿eh? Lo de las hogueras Voy a intentar no morir tanto Es que de nada sirve activar noguera Curarte y guardar la partida ahí Porque al morir vuelves al principio, ¿sabes? Es que de verdad Es el único punto flaco que tiene el juego El único, de verdad Todo lo demás lo alabo Porque me está encantando Es muy divertido Como Metroidvania funciona muy bien El sistema de combate responde El movimiento Los enemigos están muy bien Todo, tío Pero que no puedas viajar entre las hogueras Me está tildeando O que al morir no aparezcas en la hoguera Es lo único que me molesta Lo único, lo único De verdad, lo único Mira, paso de... Voy full modo speedrun, ¿eh? Lo único que puedo hacer ahora Es al llegar a la hoguera Grabar Y si pierdo Salgo y cargo la partida, ¿sabes? Creo que es lo mejor que puedo hacer Ahora, por ejemplo Aquí cojo Guardo la partida Y si me matan Salgo y cargo desde ahí ¿Sabéis? Uy, qué puntería, coño Vea Predix me he hecho ¿Quiere bajar? Ah, mira Las estas, tú Las que te cuento Vamos a ver que hay por aquí Vale Enemigo nuevo Vale No se gira Si no me... Dios Dios, es durísimo La gran guerra fue iniciada Por los Lunarians Una raza de gente oriunda De la luna de nuestro planeta Se veían como nosotros Pero no exactamente ¿Tienen el resto del letrero? Ah, no tenían El resto del letrero es ilegible Hay una seta gigante ahí Gracias Te como la... Puta polla Vale Eso me acaba de hacer muy feliz Y esto es una... Mierda Ah, recuerdo una estatua Como esta ¿Os acordáis? Recuerdo una estatua Como esta Que me dio el poder este Del 2 Pero no sé qué es Otra estatua como esa En la que me quité un montón de vida Que me hizo lo mismo Me dio el 2 Ese ahí arriba Pero no sé qué es Bueno, hermano O sea, ¿cómo coño hago esto Sin pegarme de ese fuego? Bueno, voy a morir Pero no importa Tenemos el ascensor Soy feliz ¿Cómo llevo ahí? Vale ¿Cómo coño cojo? ¿Cómo cojo esa llave, gente? Ah, vale Por aquí Súper fácil Vale Llave blanca, además Qué rico coño ¡Au! Vaya reacciones, ¿eh? No voy a darle nada Vamos a ahorrar para la piedad A ver qué cojones es Oye, este episodio puede que sea larguito Me apetece hacer un episodio largo Subterráneo 1 Hagamos un episodio largo Para avanzar bastante Ah, bueno, espérate ¿Puedo volver a coger el poder? No lo voy a coger No lo voy a coger No sé qué es Es que tiene el mismo símbolo que en los Castlevania Antiguos ¿Vale? En los Castlevania Antiguos había... Había... ¡Joder! Había lo mismo Había eso Había como un símbolo de dos Incluso de tres, creo Pero que nunca he sabido qué hacen Ni en los Castlevania, ¿sabes? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué hace ese dos? No sé si me aumentará la fuerza La vida La velocidad de ataque No sé La verdad es que no lo sé, tío Es una incógnita para mí Vale, fantástico ¿Podemos ir por la izquierda? Vamos a ver que hay que ir por la izquierda Por la izquierda solo puedo ir con ella ¿Y ni siquiera? ¿O sí? Sí ¡Golem! Ah, no Es como una araña de piedra Otra puerta azul lo tengo Por aquí no puedo hacer nada Vale Puerta azul Aquí seguro que me hace falta el mago, ¿eh? Voy a ir con él ¡Coño! ¡Qué susto! Vale, ¿yo cómo hago esto? Vale, espérate Que esto es una fumada, ¿eh? Vale Vale No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer No puedo seguir avanzando No tengo ni idea de qué hay que hacer Bueno, si es que hay que hacer algo aquí Este bicho es inmortal Vale Vale, no sé qué hacer Callejón sin salida Ah, callejón sin salida No sé qué hacer Pues nada Hemos llegado a un puto callejón sin salida No sé qué hacer ahí Es que ¿Y qué más nos queda, tíos? Vale Tenemos una llave azul allí Pero ya no me quedan llaves azules Ahí no hemos llegado, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, una estatua de Epiferous Ese, ¿no? A ver Cogemos el mecanismo Ah, no, pero ese de abajo no puedo llegar Es donde está Hay un túnel así alto Y no sé cómo subir ahí Pues estoy perdido No sé qué hacer Igual puedo matar al fantasma como el mago No tengo ni idea No sé qué hacer No sé qué hacer No tengo ni puta idea, chavales Ahí no puedo ir Porque eso es Una subida Esa llave azul Vale, no tengo ni puta idea, chavales No tengo ni idea de por dónde hay que ir Ninguna de estas entradas puedo ir A ver, a ver A ver, en las catacumbas hay un boss Aquí arriba hay otro Aquí hay una entrada Puedo probar a ir aquí, ¿eh? Voy a probar a ir ahí ¡Pum! Vale Voy a probar a subir ahí Porque es que no sé por dónde ir Porque aquí no sé No veo Deseo de muerte 10 ¿Hará más deseos de muerte? Los enemigos literalmente me sueltan ya El doble de orbes El doble Oye, en la cúspide no hemos vuelto A ver si hay algo por lo que no hemos podido pasar A ver Ahora que tengo más cosas No A ver Tengo esto que no puedo abrirlo De ninguna manera A ver Vamos a explorar Aquí había un camino, ¿no? Sí Pero por este camino creo que no había nada Estaba esta entrada En el que había un corazón, ¿os acordáis? Nos aumentó la vida, creo Y ya No sé si habrá algo más por aquí Otra estatua de esta No sé si por aquí arriba había algo Ah, el bicho este Falta el verde No, es que no hay entrada Pues por aquí no hay nada, ¿eh? En la cúspide no hay nada, chicos Vamos a dar mecanismo 2 Esto es mi rodilla, ¿eh? Por si lo estáis preguntando Os la enseño gratis Ni OnlyFans ni pollas Toma rodilla ¿Por qué no habrá una entrada secreta o algo? Por ahí no puedo subir Ah, sí que puedo, sí Lo problema es que aquí ya No puedo hacer nada Entonces hay como Hoyas Y por aquí a la izquierda Creo que también como Hoyas Porque no se podía llegar Porque no se podía llegar, ¿no? Ahí va Esas velas azules A ver Ah, no, estás, no No, voy a morir Pero me da igual Aquí cogí algo Pero ya no me acuerdo Pero ya no me acuerdo el qué Un cuarto lleno de cruces Yo no recuerdo un cuarto lleno de cruces Yo no recuerdo ese cuarto ¿Vosotros lo recordáis? Porque yo no Yo no lo recuerdo Tendría que explorármelo todo ¿Otra vez? Para encontrar ese cuarto lleno de cruces ¿O alguien lo recuerda? Porque yo sinceramente no Un cuarto lleno de cruces Estoy un poco perdido ahora mismo, ¿eh? No os voy a engañar Estoy un poco perdido Es que no sé dónde ir Mira, aquí abajo no puedo avanzar por ningún lado Ni izquierda, ni para abajo Ni la puerta roja Ni por la derecha Es que no puedo avanzar por ninguna parte Estas puertas tampoco puedo avanzar por ellas Aquí hay una subida que no sé cómo llegará No sé qué hay allí Aquí hay una bajada Y aquí para la derecha Mira, hay derecha y aquí para abajo Voy a probar esas dos cosas Creo que es el mecanismo, ¿eh? O el tumba gorda Vale, aquí full derecha Aquí sería full derecha, ¿no? Un cuarto lleno de cruces Mira, ahí para la derecha El ese amarillo Un cuarto lleno de cruces Le doy vueltas a la cabeza A ver si por un casual ¿Sabes? Me viene a la mente Mira, debajo de este piso O sea, en el cuadro abajo Hay un camino hacia abajo Luego lo pruebo también Si por aquí no se puede hacer nada Que es posible que no se pueda Au ¿Para dónde? Arriba del todo, ¿no? Arriba del todo Y ahí que a la izquierda tampoco se puede ir ¿Arriba? No, por aquí Por aquí ya creo que fui, tío Me suena, ¿eh? O sea, creo que esto lo intenté ya ¿Qué había ahí a la derecha Que no se podía avanzar? Ah, era lo del ojo El ojo este Que no tengo la menor idea, tío Es verdad El ojo este Nada, me muero Estoy perdidísimo, gente No sé por dónde seguir Voy a buscar la La habitación esa En la que Un camino hacia abajo Y si no puedo Ahí tampoco Bueno, cierro episodio Y ya No sé, tío Me buscaré alguna guía Un gameplay Algo Para de pronto Tengo que tirar Porque estoy perdido, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, vale Tengo que bajar, ¿no? Derecha y para abajo Hombre, derecha Bastante para abajo, sí Voy a ir con arias Que es mucho más rápido Como el dash ¿Qué tanda? Me da igual Eh, ok ¿Qué hay por ahí? Ah, vale Sí, sí, sí Ya sé lo que hay por aquí ¿Es por aquí? Sí Este botón ya lo activé Ah, mira Nunca fui por ahí Ah, se ve que nunca fui por aquí Habré muerto Ah, me mató esta babosa Creo, ¿no? Sí, creo que me mató esta babosa Me cago en mi puta madre Vale Hemos encontrado un camino Puerta roja Para la llave roja Bueno, aquí Por aquí Eh, hay como hueco en el suelo ¿Lo veis? Voy a matarles a todos Porque me apetece Mira, aquí hay como un... Esto en el suelo Igual no significa nada Pero... Mecanismo uno, tíos Espérate Antes de romper esto No hay... No hay nada Para la izquierda, ¿no? Vale Pues esto fue Un camino Que dejé a medias Porque me mataron Vale Antes de tirarnos por ahí Vamos a abrir la puerta roja Ni recuerdo Dónde conseguí la llave roja Ni me acuerdo ¿Este es el mercader? Zik Oye, oye ¿Cómo me encontraste? Jeje, magia ¿Eh? ¿En serio? ¿Eres algún tipo de mago O algo así? Algo parecido Me llamo Algus ¿Y tú? Soy Zik Ellos son mis compañeros Arias y Kiuli Me gusta conocerte, Kiuli Eres muy hermosa ¿Decir hermosa como si nada? Qué molesto Eres un niño lindo, Zik ¿Pero qué haces en esta torre? Es muy peligroso por aquí Seguro, lo sabes Vine en búsqueda de tesoros De gorgones Con la ayuda de esas reliquias mágicas Tal vez algún día Me podré convertir en un mago ¿Como Algus? No Yo digo como un mago muy poderoso Qué molesto Zik No podemos dejar No podemos dejar A un niño aquí solo ¿Qué tal si vienes con nosotros Y te podemos sacar De esta torre? Hmm No No mira hasta que obtenga La corona del príncipe ¿Qué es eso? Es una reliquia poderosa Otorga al usuario Una enorme fuerza Si la pueden conseguir Entonces mire con ustedes ¿Cómo se supone que la encontraremos? Zik Pues la última vez que la vi Estaba en un área infestada De cíclopes Intenté ir Pero me dio mucho miedo Odio los cíclopes ¿Podemos hacerlo? Matar unos cuantos cíclopes Obtener la corona Y salvar al niño Oigan Eso es un niño No son así Está bien Bueno Perfecto Está decidido Zik ¿Podrías decirnos Dónde está esta guarida de cíclopes? Claro La entrada está Siete pisos arriba De esta sala Está bien De menos príncipe Terminar con esto Oigan Esperen Hay una estatua de cíclope Que protege el área Con electricidad Ah La estatua Vale Necesitan esto Para poder pasar la estatua ¿Eso es todo lo que necesitamos saber? Eso creo Ahora apresúrense Me estoy empasentando ¿Apresurarnos? ¿En serio? Molesto No nos tardaremos Sí Cuídate La entrada guarida Piso más arriba Apurense ¿Ok? Vale Ídolo cíclope Un ídolo de piedra Que permite al dueño Resistir la mirada Truendosa de un cíclope Vale Vale macho Ahora sí siento Que tengo un propósito En la vida Vale En esa caída Habrá algo En esa caída Habrá un camino secreto Vale Vale Quiero morir Bien Tenemos un putísimo propósito Voy a hacer un capítulo largo ¿Qué cojones? Más para arriba Deseo de muerte 11 Pero cuántos deseos de muerte hay Por Dios Debo dar todos los deseos de muerte Cuantos más tengas Más farmeas Soy un puto varicioso Mecanismo 2 Más para arriba chavales Ya hemos encontrado El puto Zik Estamos arriba Vale Derecha del tubo ¿Os acordáis cuando dije Que tengo que mejorar el personaje? Jeje ¿Os lo creísteis? ¿Os lo creísteis? ¿Cuántos deseos de muerte hay? O sea ¿Cuántas mejoras de cada cosa hay? Gente Porque llevo 11 ya Vale Voy hacia arriba ¿Por qué? ¿Qué hay? Vale Por ahí ya fui entonces Buena Allí arriba No puedo llegar ¿Cómo se llega Allí arriba? No hay nada por aquí ¿No? ¡Ay! Esa ya de azul Tampoco la puedo coger De ninguna forma Me cago en tu puta madre Herier Vale Tu cuerpo absorbido El ídolo tallado Ah Lo ha absorbido Vale Guay Yo los cíclopes estos Me los esmurfeo Que flipas Au Son bastante basura Los cíclopes estos Ya estaría Au Guarida cíclopes Vale Que es una zona nueva Eh Tenemos una entrada Por la derecha Coño El minicíclopes Que poco me dan Los Que poco me dan Los cíclopes De orbes Me dan una puta mierda Au ¿Y aquí qué hay? Un botón ¡Ole! Vale ¿Y aquí qué hay? Nuestro querido príncipe En cuarentena del mundo Tras sufrir una mordedura De una de las pequeñas criaturas viles El portal se abrirá nuevamente Pero solo si todos los cíclopes En el área Han sido derrotados Quedan cíclopes No Hasta creo que voy a tener que matar La distancia No tengo espacio para pelear Joder Muérete Coño de la madre Coño de la madre Ole Oh El mago Debería matar a O sea Debería activar ese botón Porque es un atajo Aún quedan así Cíclopes Coño Quiere subir Buena 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 No me percaté, tío Mierda ¿Cuánto tengo? 350, qué poco Damos el mecanismo, ¿eh? ¿Habrá un mecanismo en la Guardia Cíclope? Hombre, debería haberlo, ¿eh? Porque vaya paseo, hay que darse otra vez Es que vaya paseo, tío Ay, Dios mío, vaya paseo Si ya casi me conozco los caminos de memoria, ¿sabes? Creo que debería subirme lo de que los enemigos suelten vida, ¿eh? Debería subir eso, yo creo Porque ahora mismo los enemigos me sueltan Vida, uno de cada Uno de cada 20 enemigos me suelta Uno de vida Ay, coño Creí que lo había matado con 4 golpes Mierda, fuck Bueno, consigo mi cadáver Y me cura un montón Buenas, herir Por las prisas, gilipollas Por las prisas, gilipollas Por las prisas, gilipollas Ok Guardamos aquí Espérate, voy a coger al mago Vamos a activar el atajo, ¿vale? De hecho, a estos fuegos O sea, a estos fantasmas creo que puedo matarles Aguantan, ¿eh? Mira, hablando de vida Pum Uno de vida, ¿sabes? Súper triste, uno de vida Me pongo el veneno Ahí está Maravilloso Ahí no puedo llegar Voy a seguir con el mago, de hecho Ah, no No puedo No llego, no llego ahí Ah, sí, sí, llego Joder Ahí va ¿Cómo? ¿Ha mantenido la vida que le quité? Esto siempre es más fácil Con el guerrero Hay un cadáver azul arriba Cuidado que me da Vaya doce, papá Vale Otro cadáver Ah, que no puedo Vale Ay, gracias Quiero ir con él Vaya puto vicio De juego, tío Ah, que no puedo ir con el guerrero No puedo llegar allí Obligatoriamente con ella Aquí obligatoriamente con ella ¿Otra hoguera? What? ¿Dos hogueras consecutivas? Es mentira, ¿no? No, no es mentira Igual es una mierda Buena genio Igual es una prank Pero no, no es ninguna prank Vale, otra menos Mis muertos pisoteados Uf, casi muero ahí Mecanismo No, tío Vi un botón ahí ¿Se guarda la partida? No se guarda Pues Voy a salir A ver Para aparecer en la hoguera, ¿no? Dime que aparezco en la hoguera Por favor Dime que aparezco en la hoguera Hacerme otra vez todo el camino Es que necesito al menos un teleport Por favor En la guarida Me cago en mi puta madre ¿Veis normal que no haya un puto teleport allí, tío? ¿Veis lo que os digo de los teleportes entre las hogueras y demás? Es que es necesario No puedo hacerme este camino cada vez que muero O sea, no No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, de verdad No tiene ni puto sentido Al menos que el teleporte entre hogueras Se active súper pronto Y yo no lo haya cogido Porque me he despistado O lo que sea ¿Pero qué me lo van a dar? ¿A mitad de juego? Bueno, si es que existe, ¿sabes? Que esa es otra A ver si existe Lo del teleporte entre hogueras Porque yo estoy aquí muy calentado El teleporte entre hogueras Igual no existe, ¿sabes? Lo que... Me han dado un logro Orb gatherer Supongo que es por recolectar No sé, 10.000 orbes o algo así Habrá un boss en la guardia de los... De los ciclopes Buenas, Herir Por las prisas Es que soy imbécil Vale, espérate ¿Estáis escuchando truenos? Yo estoy escuchando truenos, ¿eh? Por aquí Mira aquí anda Que te lo explico Ahí no puedo llegar Voy a matar a este Porque así lo... Lo... Lo masterizo O como sea Y voy a intentar también ir ¡Ay, Dios! Digo, voy a intentar ir con calma Gracias Buena calma, ¿sabes? Vale, hay que subir De alguna forma, ¿eh? O subir En principio Aparte que no O si Vale Vale Otro menos Fui yo a por el... El canal tiene una nota Hay estatuas en las cuales Al ser destruidas Pueden intensificar Los orbes de alma Recolectados Eso es la cara Por lo que sé Solo existen tres De estas En esta torre Vale Eso es lo de antes ¿Os acordáis? Lo del simbolito del 2 Te potencian Las almas generadas Los orbes Vale Ya sabemos Para qué valen Ya es mala suerte Caer encima del bicho, tío Ya sabes Para qué valen Vale Voy a guardar aquí la partida Aunque Da un poco igual, tío Guardar aquí la partida Si te pegan Te vas al putísimo hoyo igual O sea Si te mueres Creo que se guarda la partida En el otro lado Al resucitar Quiero decir A menos que tire rápido De alterno F4 Que no sé si es posible hacerlo Vale Voy a por el mago Cedir, coño Tonto ¿Escucháis los truenos? Hostia, capitulito de una hora Os quejaréis, eh Estoy grabando, ¿no? ¿Tengo audio? Correcto Vale Vale, pues esto es jodido Creo, eh Vale, uno menos Moríos, coño Vale, lo menos Otro menos No hay nada aquí Vale Vale Voy a buscar al guerrero, tío Voy a hacer esto con arias No tiene sentido serlo como el mago, eh Con lo poco que pega Lo poco versátil que es Podría farmearme los escarabajitos estos Por si me sueltan vida Mierda, puta Perdón Con arias es súper fácil esto, tío Es súper fácil matar a estos tíos Muerto Vale 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 Con cuidado Que tengo dos de vida Vale Quiero matar a ese y bajar por ahí Y aunque muera Da igual Vale 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 No te creo, tío No te creo, tío No te creo, tío Ay, otra vez para arriba Pero porque no hay un puto telepor a esa zona Porque no hay un puto telepor a esa zona, gente Es que no No me entra en la puta cabeza Te lo juro No me entra en la cabeza El hecho de que no puedo ser telepor entre hogueras Tío No lo entiendo, tío Telepor entre hogueras O Reaparecer en la hoguera Es que no me acaba de entrar eso en la cabeza Supongo que los devs habrán pensado Que esto es una forma de hacer el juego más largo ¿Sabes? De que cada vez que mueras Tienes que volver a patir al sitio Un rollo Dark Souls Incluso en Dark Souls Apareces en las hogueras Así que no tiene mucho sentido, la verdad A ver si llego a la piedad Gente Me faltan mil orbes todavía Bueno, no me siento Tampoco faltan tantos En esta zona consigo un montón Bien 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 perrona la música ¿Dónde me morí, por cierto? Como es muy feo, ¿eh? ¡Ole! Dominados los chiquitines esos Nos morimos en el camino De ese cíclope ¿Verdad? Sí Me morí en el camino de ese cíclope Vale, por aquí no es Me falta esta O sea, tengo que coger a esta Que diga Subir Y arriba Y arriba Cambiar otra vez al guerrero Mira, me morí ahí Qué poco me tropean esos ¿Logra bloqueado? Monster Hunt Mierda Es que también estoy yendo Toda pastilla Como si la vida me valiera Verga Mira que anda Qué rico Vale, aquí no me puedo caer Bueno, aquí no hay nada No deben quedar muchos De estos, ¿eh? No deben de quedar muchos Muchos trolls Espero no dejarme Alguna habitación secreta Una hora de episodio Estaréis contentos, ¿no? Vale, estoy muy bien de vida Buenas, Herier Aquí hay otra gota Cuidado Ahí está Tengo que darle Lo de que los enemigos Me suelten vida, tío Tengo que maxear eso Hay que matar primero a esto Si no va a ser un puto infierno Vale Menos Otro menos Joder, hay un montón Me cago en mis muertos Pisaos Voy a salir Voy a volver a hacerlo No voy a perder tanta vida Ni de coña voy a perder tanta vida Mira el caballero negro Bueno, no podéis verlo Vale, cuido con la gota Ahí está ¿Qué haces, bobo? Vale, tengo un montón de trolls Para la derecha Un montón Oh Vale, guardo la partida aquí Uno menos Otro menos Vale Vale Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado ¿Cómo mato de allá arriba? Vale La única forma de matar Es devolviéndole Así Esto me va a llevar un ratito No tenéis prisa, ¿verdad? Toma Toma Bueno, desgraciado Listo Se puede escuchar a un mecanismo en el área Me lo he ganado, tío Vida más 10 ¿Más uno? ¿Me estás tocando la polla? Bueno Lo hemos completado Vale Vale Vamos a ver qué es Y ya ahí terminamos capítulo Porque creo que no es un boss Bueno, si es un boss No sale en el mapa Marcado Vale Estamos ready, mis panas Hay enemigos aquí ¿Y estos? Coño Coño Vale Vale, si esto es el boss Es facilísimo No me quiere confiar Igual tiene segunda fase ¿Sabes? Mierda Me he estampado sin querer Hemos entrado con el personaje adecuado Jajaja Herier ¿Quieres dejar de hacer eso, gilipollas de los cojones? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vale Correa del príncipe Que consta que he perdido vida Porque soy imbécil Y no porque el boss fuese difícil ¿Vale? Vale Vale, pues ahora hay que ver Qué nos da el Zik este A ver si llego con vida ¿Dónde era? Era por aquí abajo, ¿no? Sí Ya me acuerdo dónde era ¿Vamos a bajar? ¡Mierda, puta! Vale, aquí me voy a morir Ah, no, es más abajo Pero para poder bajar Tengo que dar la vuelta Uy, qué pereza, coño ¿Cuánto podría mejorar el personaje Con los 1800 orbes que llevo, ¿sabes? Poco se habla de eso, eh Vale, si no muero Vale, a ver Deseo de muerte 12, tercer conocimiento Luz de vela por 28 Encender 28 velas 1400 por aquí Me las apaño sin velas Pues nada Mecanismo 2 ¿Mecanismo 2 o mecanismo 1? Vale Bueno, todo tieso para allá Vale, ahora llego al 100% Era hacia abajo y derecha Era para la derecha, ¿no? Toma la cara Coño Me acordaba Ahí, mira Me suena la polla, loco Me va a dar lo de las hogueras, ¿verdad? Me lo va a dar ¿La tienen? ¿Tienen la corona del príncipe? ¿Este es el objeto que querías? ¿Lo hicieron? Increíble ¿Pudieron derrotar al cíclope azul? ¿Y no está lastimada? No, no podría Está hablando con Killio Con Kiuli Muy mal creado Sí, estoy bien, Zik Nada por qué preocuparse Qué bueno, me da gusto que estés bien, Kiuli Ahora, Algus Dame mi corona No, ahora me da órdenes Increíble ¿Veis la cajita que está atrás? Eso es lo que está en las hogueras Mira esto Puedo sentir el poder correr por mis venas Soy imparable Estoy triste para irme Vámonos, amigos Y gracias por encontrar la corona por mí Oye, niño ¿Qué edad tienes? 24 ¿Más miedo que yo? Logré bloqueado el loot El cazatesoros Se ha unido al grupo Cambia retrato de personajes De otra dimensión Cambia retrato de personajes De otra dimensión Cambia retrato de personajes De otra dimensión Obtener 100% de las entradas En el bestiario ¿Y este tío qué hace? Espero que sea lo que estoy pensando ¿Vale? Por favor Que lo sea Vale, pues Sigo teniendo un problema El problema de que ya no sé a dónde ir Porque la guardia del cíclope La hemos terminado Y no hemos conseguido nada Para poder avanzar en ninguna parte A ver Quiero ver ¿Qué hace el niño este? Un poco se habla Que la serpiente esta Agüita Lo que aguanta Y es el primer enemigo del juego Lo que aguanta Es el primer enemigo del juego No me jodas Vale, mira Aquí está Reposo Oye, Zik ¿De dónde viene? Ah, mira el retrato ¿De dónde vienes? No estoy seguro He vivido en las ruinas mucho tiempo Que no recuerdo dónde estaba mi aldea ¿Puedes recordar a tu familia? ¿O tus amigos? Hostia, los retratos Qué guapos están ahora, ¿no? Puedo recordar a una señora Que me cuidó cuando era pequeño ¿Aún eres pequeño? No, bastarias Esta mujer ¿Cuál era su apariencia? Tenía cabello rizado Y su piel era dorada Como la arena Suena que era hermosa De eso me acuerdo Quiero convertirme en un mago poderoso Para algún día volver a encontrarla Tal vez algo Podría enseñarte una que otra cosa ¿En serio? ¿Podrías algo? Puede ser Será mejor que primero Será mejor primero Concentrarnos en detener el veneno ¿De casualidad han visto Más de esos orbes por aquí? Sí, por poco se me olvida Aquí tienes Fantástico, gracias Estas cosas en verdad Lo hacen feliz ¿Verdad, Kiriti? Sí ¡Ojo! Vale ¿Y tú qué haces? Coño, lo que pega Ah, pues hay Hay hogueras En las que hay Las cosas estas que él tira ¿Habrá llaves o algo en ellas? Espérate, me suena De una a la izquierda 25, Kiriti ¿Qué cojones? Dice, igual puede romper esto Pero no puede Quita que flipas El tío, eh Ah, sí Puede matar fantasmas Y todo Puede matar fantasmas El ataque es un poco Inconsistente Vale Vamos a ver ¿Qué cojones es la piedad? ¿Vale? Lo único que Creo que En tumba corgón 2 Hay una hoguera Donde hay una cosa De estas Mira, una cajita de esas ¿Y esto para qué vale? ¿Y esto para qué vale? Déjala aquí, tío Y averiguaremos para qué es No tengo ni idea ¿Y si le tira un enemigo? En plan ¿Lo captura o algo? No sé para qué es, eh No sé para qué es esto Vale, voy a matarme Que quiero ver qué cojones es la piedad No sé para qué es esa caja Una corona barata Hecha de oro falso Obtenida para el niño raro En el área de mecanismos Zik A ver qué tiene este Mira lo que encontré 3 puntos de posibilidad de crítico por golpe Aumenta el daño conforme al total de orbes que tienes Aumenta el tamaño de la chatarra lanzada por Zik Vale, ve ¿Qué es esto? Ten piedad, por favor Te otorgo una segunda oportunidad Antes de morir Si sobrevivirás Ah, sí, sobrevivirás Pero apenas Antes de morir Me imagino que sobrevive con muy poquita vida ¿No? Vale, chicos Lo dejamos aquí Pero espérate Espero que lo de la piedad sea para siempre Y no sea un bufo Que por lo que veo Igual es Una vez Y nos acabamos de dejar Dos mil En una mierda Que lo voy a gastar Porque voy a morir cien veces En fin Gente, capitulazo, eh Dios mío Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Recordad que podéis apoyar el vídeo Con un like Suscribiéndote Activando la campanita Dejando un comentario Y poco más Nos vemos en el siguiente Chaito ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vemos en el siguiente ! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.